Yo sé que para un loco como yo Hace falta una como usted Para hacerle el amor Y besarte, abrazarte, mimarte Desnudarte, agarrarte de la mano Y decirte que yo siempre te voy a amar Y que donde estés Estos versos mami van a llegarte Sé que es amor y de eso soy consciente Por eso mamita no me suelte Mamita yo quiero abrazarte Llevarte a la luna y llevarte a Marte No sé qué es lo que pasa pero logré amarte Si tú y yo en una relación es aparte Mamita quiero que estemos tú y yo Dándonos un poco de calor Encerrados en mi habitación Haciendo el amor El amor Haciéndolo Haciéndolo Es el fran Mamita tú me calientas Más tú me provocas Dame una vueltita y moveme la nalgota Ese culota que explota La disco se renota Te doy una vueltita y te corro en la boca Así que donde estés Estos versos mami van a llegarte Sé que es amor y de eso soy consciente Por eso mamita no me suelte Ese gil anda en piquete También da la nojota Ven y trepate loca Hagámoslo poca ropa Dándote una vueltita y te como la boca Como la boca Campero Rekord Damiro 24 Con esto rompemos Ese fran Con qué Y yo sé que para un loco como yo Dice Hace falta una como usted No me conformo con menos mi amor Uh yeah No me conformo con menos mi amor